Ahora tenemos las acciones de juego, las pastillas, como le gusta a mi amigo Juan. Las pastillas, sí. Y vamos a arrancar por esta, que vamos a ver una chique jugado, este de Ibañez, de Nelson Ibañez, que reemplazó a Zaja. ¿Quién lo reemplazó? Lo reemplazó bien, tuvo esta tajada muy buena, más allá de que el resultado no fue beneficioso para Racing. A chica bien, lo único que sale invertido, sale regalando el primer palo, pero ese chique prematuro le terminó sirviendo. Acá vemos una gran acción de Caranta, que si bien, fíjense, no llega a tocar la pelota, su paciencia le permite a sus compañeros reposicionarse para poder actuar en segunda instancia. Armar una muralla en el arco. Exactamente, algunos tomaron marcas, otros unos se paró en el fondo y trataron de armarse una estrategia defensiva. Ahí sí trabajaron bien los defensores con el arquero. Exactamente, exactamente, pero muy bien Caranta, que en todo momento trató de detenerlo, miró la pelota, trató de sostenerlo hasta que pudo, y esa definición no fue lo más limpia posible, debido a que él estuvo en todo momento encima del jugador de Lanús. Muy bien por el arquero y muy bien por los defensores que codificaron la intención del arquero. Acá vemos otra muy buena de Caranta, acá chica, se frena y después cuando tapa, dirección hacia un costado con ambas manos, fíjense cómo se saca la pelota de encima hacia un costado sin dejar rebote cerca. La verdad que fue buena la acción también en este caso. La próxima jugada, vamos a ver este gol de Independiente y vamos a ver Moyano que el paso anticipado que hace hacia adelante lo termina limitando. Hay un error en la lectura de trayectoria del centro. Para mí, en día, esto no te puede sorprender porque Mancuello viene reiterando este tipo de ejecución. Sí, pero venía tirando sobre el primer palo, mucho. Y esta se elevó un poco, se ve que él se quiso anticipar y lo termina sobrepasando. Acá, una buena reacción de Ustari, que tuvo también una tarde bastante buena, que termina barriendo con la pierna izquierda cuando ya estaba jugado con todo su cuerpo sobre la derecha. Termina barriéndola muy bien, fue buena la acción del arquero. Y en esta, vamos a ver que la lectura de trayectoria le va a dar una idea de la posición a donde va a caer el balón y a raíz de esa posición donde él estima que va a caer, él se ubica y después acciona. Fíjense que él ve que la pelota va a caer ahí, no va a salir porque cree que no llega, entonces se ubica al lado del palo y tapa. En este remate, que vamos a ver cómo Champagne no logra retenerla, la pelota le pasa por debajo del cuerpo. Es una jugada muy rápida, barre su pierna para tratar de llegar, le pasa por debajo del antebrazo, no logra poder tapar ese balón, una pelota muy, muy, muy difícil. Y acá vemos cómo Conde entiende cómo se desata ese nudo que se genera en esa pelota aérea y rápidamente acciona, saliendo a tapar el mano a mano, sin darle tiempo a Centurión y tapándole el mano a mano de gran forma. La verdad que fue muy buena la decisión del arquero de Rafaela. Acá vemos a Sosa que toma una decisión de ir a cortar la trayectoria de ese pase bajo, pero esta pelota cada vez se le aleja más, entonces tiene que modificar esa trayectoria para buscar un lugar más lejano porque la velocidad no le permite llegar adelante. ¿Y si cortaba distinto? Es que no le da la velocidad, él intenta ir a cortar adelante y después tiene que modificarla para salir del punto más lejano y tratar de contrarrestar. En esta otra jugada vamos a ver cómo Andrada termina recibiendo la tarjeta roja, pero también tiene que ver cómo el pique complica el tipo de control que va a hacer. Le sale alto, quiere controlar con su pierna derecha, con todo el cuerpo cambiado, la pelota lo sobrepasa, utiliza su mano izquierda, acá lo vamos a ver. Y termina poniendo la mano, haciendo así esta acción de último hombre. Y acá Fernando Pellegrino no logra poner el cuerpo por detrás de las manos, vas con sus manos solas y no forma esa doble muralla, esa doble traba que nosotros hablamos para armar esa toma baja con pique y termina recibiendo el gol. También el campo estaba mojado, así que veloz. Y esta es una muy buena recuperación de Torrico que sale al mano a mano, que queda jugado pero se reequilibra muy rápidamente y ataca hacia adelante con todo el pecho, con las manos bien estiradas, buena la respuesta. Sí, sí, exactamente. Tiene que ver con la reequilibración, ahí lo hizo con pasaje de piernas. Y acá vamos a ver la jugada del fin de semana. Y acá quería hablar en esta jugada acerca de la interpretación de Gaspar Servio y la lectura. Él lee que viene esa pelota al borde del área grande, yo creo que él interpreta que si va con las manos puede caer con la pelota fuera del área y ejecuta con un golpe de cabeza. Pero también, si quería, no salía. Tal vez al entender que viene apareado con el delantero, la utilización de los puños hubiese sido un recurso bastante bueno como para poder sacarse el problema de encima. El Atlético está con un cuello ortopédico hoy y Iván Fiena encima sufrió el empate. Es una jugada complicada, sí, porque tal vez la utilización de los puños hubiese sido lo más aconsejable. Estaba al límite. Estaba muy al límite. Yo creo que él interpretó que si tomaba el balón o iba a tomar ese balón porque te daba el tiempo como para hacerlo. Pero si no hubiese salido. Con la inercia. Era difícil de controlar. Se va fuera del área con la mano. Con la pelota en la mano. Exactamente. Pero digo...